Conmigo Rosario de Niada y María Velázquez, ellas son damas voluntarias del Instituto Oncológico Nacional. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Usted es la presidenta de las voluntarias del Instituto Oncológico Nacional y vienen a hablarnos sobre esa colecta que años tras años usted viene realizando. Sí, buenos días. Mi nombre es María Guadalupe Vázquez. Entonces, venimos a invitar a todos los ciudadanos y a todo el pueblo panameño para que participe en la gran colecta anual que tendremos este año. En Panamá será el día 14 de abril y en la ciudad de Chiriquí el día 28 de abril. Nosotros estaremos, gracias a la colaboración de algunos supermercados afuera de los supermercados, para realizar la colecta. La colecta de este año va dirigida a la compra de sábanas y una máquina aspiradora para las cirugías de mamas. ¿Solamente van a estar en los supermercados o van a estar en las calles también, montándose en los buses o de qué manera van a realizar esta colecta? No, solamente estaremos en las afuera de los supermercados. Estaremos acompañadas de algunos colegios, pero estaremos afuera de los supermercados solamente. Están identificados, ¿no? Completamente. A ver si nos muestran cómo van a estar identificados para que las personas en la calle reconozcan y puedan dar ese apoyo. Por supuesto. Todos van a tener un cafete, ¿no? Cuando están con el nombre y a la escuela que pertenecen. Todos van a tener también un chaleco que dice Adavión. Van a tener, ¿cómo se llama? Y van a estar acompañados, como dijo la presidenta, de las voluntarias de nosotras, ¿verdad? Que vamos a estar también debidamente identificadas. Y las alcancías tienen el logo de nosotros aquí en la parte de adelante. La verdad es que les agradecemos mucho esta oportunidad porque de esta manera también les hacemos al pueblo saber cómo vamos a estar nosotros para que no hayan sorpresas. Sí, porque hay muchas que se aprovechan de estas ocasiones. Exacto. No tienes idea del daño que nos hicieron aquel... Y entonces el fin no llega donde tiene que llegar. Exactamente. Nosotros repartimos 1.200 desayunos diarios. Ayudamos a los pacientes porque trabajamos directamente para el paciente oncológico. Ayudamos también con muchas cosas que necesita la dirección, ¿verdad? O sea, el hospital mismo. Trabajamos por y para el paciente oncológico. Este año vamos a estar respaldadas nuevamente por el Colegio Pan American School. Posiblemente también, ojalá, el Colegio Real de Panamá. Y en la 24, Nueva Esperanza se llama, ¿verdad? Nuevo Amanecer. Un nuevo Amanecer. Con la ayuda de todos estos alumnos, pues, haciendo sus horas de voluntariado, nos apoyan y tenemos una meta, como dijo la Presidenta, a la cual queremos llegar para poder cubrir las necesidades de sábanas y del otro equipo que necesitan para aspirar la grasa en el momento que hacen lo de la mamografía. Este es como un paliativo porque hay muchas otras necesidades que tiene el Instituto. Como cuáles más necesitan si alguien quisiera dar un donativo aparte del que ustedes realizan. Nosotros estamos en las oficinas, en la planta baja del Instituto Oncológico, están nuestras oficinas, ¿no? Al avión, ahí pueden acercarse. También tenemos unas cuentas en el Banco Nacional donde pueden depositar. Y la verdad es que, más que nada, esto sirve para darle la propaganda ahora a lo que es y asegurarles cómo vamos a estar nosotros identificadas. Porque siempre nos llegan, gracias a Dios, el pueblo se identifica mucho con esta actividad. Repetimos los días, señora María. Ok, los días son el día 14 de abril en la ciudad de Panamá y el día 28 en la ciudad de Chiriquí. Bien, le agradecemos a ambas por estar con nosotros aquí para que también todo el pueblo panameño se solidarice para apoyar al Instituto Oncológico Nacional que siempre las voluntarias están realizando esta colecta años tras años para darle una pequeña ayuda, un pequeño aporte al Instituto Oncológico Nacional.